Señor Jesús, aleluya, bendito sea Dios y cuantos quisieran trabajar en la viña del Señor, levante su bando quieren trabajar, si, hay lugar me entiende, ahora que debe hacer si usted quiere trabajar en la viña del Señor primeramente arrepentirse, segundo lugar bautizarse, orar, leer la Biblia usted hace eso y anda en el temor a Dios, Dios le va a llamar a trabajar en su obra y que lindo es trabajar en la obra de Dios me está escuchando, deja su trabajo material, deja sus cosas materiales y se dedica a trabajar en la obra del Señor aleluya usted quiere, puede hacerlo la invitación es para todos, hay lugar la Biblia dice que la mía es mucha, los obreros son pocos el problema está que la gente no hace esfuerzo otros, aman más las cosas de este mundo aleluya, más preocupados por las cosas de este mundo mira, hoy día estamos pocos, estamos vacíos hoy día aleluya ¿por qué? hoy día es un día de campaña, un día especial un día miércoles, campaña de ayuno, guerra contra la brujerita, serían todas las enfermedades incurables aleluya, donde esté, está la iglesia aquí súper colmado pero no pues la Biblia tiene que cumplirse aleluya ¿quién vive? la palabra de Dios dice que en estos últimos días cuando esté cerca a la avenida mucha gente estarán comiendo, bebiendo otros plantando otros edificando otros cazándose y volviéndose a cazar esas son las señales aleluya dice la Biblia que será como en los días de Noem usted que está aquí, despierte los que nos ven por Youtube, despierte estamos tiempos finales es tiempo de preocuparse en buscar a Dios de todo vuestro corazón Señor viene y nos lleva y se acabó todo y de qué sirvió las cosas materiales de qué sirvió las cosas de este punto va a quedarse aleluya para ser consumido con fuego la Biblia dice en vano trabajan las naciones se preocupan solo para el fuego a ver lee a Isaías no Jeremías 51 verso 58 a ver si no me equivoco hay alguien que leer no Jeremías capítulo 51 verso 58 a quien puede leer denle el micrófono por ahí aleluya a quien le gusta leer la Biblia lea para que usted aprieta a predicar para que Dios le vea para que usted si lee para que Dios le llame a trabajar en su obra así ha dicho Jehová de los ejércitos el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente y sus altas puertas serán quemadas a fuego en vano trabajan los pueblos y las naciones se cansaron solo para el fuego para que trabaja la gente para que se afana el mundo para el fuego ahí está la Biblia aleluya vamos a la palabra de Dios vamos a donde San Marcos ahora sube el capítulo 3 verso 7 póngase de pie por favor aleluya de pie aleluya póngase de pie aleluya oye el gordo se ha quedado dormido creo bendito sea Dios de pie de pie no se duerma levante su mano arriba levante su mano vamos a leer San Marcos capítulo 3 verso 7 la leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ahí hay un subtítulo que dice ahí la multitud a la orilla del mar escuche más Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea de Jerusalén de Idumea del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón oyendo cuan grandes cosas hacía grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo tú eres hijo de Dios más él le reprendía mucho para que no lo o para que no le descubriesen levante su mano arriba Dios junto conmigo gloria 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 a Dios bendito Dios 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 de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob ten misericordia tenga piedad Señor tenga compasión Dios mío utiliza mis labios mi boca mi lengua Señor salva la salma bendito Dios día de hoy miércoles Dios mío 30 de octubre del año 2024 confirma Señor la bendición aquí en Cajamarca bendito Dios salto al diablo hecho fuera los demonios en el nombre Señor Jesús Nazaret sale diablo sale demonio salga Satanás en el nombre Señor Jesús amén amén Señor Jesús tomen asiento sientes sientes y escuchen atentamente ya usted que es una madre de familia tiene sus hijos le recomiendo sujétele a sus hijos no le deje caminar ya estamos en la casa del Señor si este fuera de mi casa yo no le digo nada aleluya pero este no es un hogar esta es la casa de Dios y en la casa de Dios hay que venir con temor y temblor porque Dios es amor y fuego consumidor Salmos capítulo 2 versos 11 dice la Biblia servíos a Jehová con alegría y gozaos con o alegraos con no como dice servir a Jehová con temor y gozaos con o alegraos con temblor quien vive hay que venir a la presencia de Dios con temor y hay que alegrarse con temblor me está escuchando no dice acá San Marcos capítulo 3 versos San Marcos capítulo 3 versos 7 la multitud a la orilla del mar más Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea de Judea de Jerusalén de Idumea y del otro lado el Jordán y los alrededores de Tiro y de Sidón oyendo cuan gran cosas hacía y grandes multitudes vinieron a él está hablando acá lo que aconteció hace dos mil años atrás dice la Biblia que al Señor Jesucristo le seguían grandes multitudes de gente amén y por qué le seguían las multitudes al Señor Jesús porque veían los milagros que hacía con los enfermos la palabra de Dios nos habla que Jesús iba por los campos por las aldeas entraba en las sinagogas gloria al Señor predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo entonces la gente veía eso que Dios hacía grandes cosas por eso que multitudes le seguían y aquí habían salido diferentes ciudades escuchen dice le siguió gran multitud de Galilea y de Judea gloria al Señor de Jerusalén de Idumea del otro lado del Jordán y también de los alrededores de Tiro y de Sidón oyendo cuan grandes cosas hacía oyendo cuan grandes cosas hacía y grandes multitudes vinieron a el por eso a la iglesia pete gusta la cosecha también vienen grandes multitudes aleluya porque porque Dios está aquí me está escuchando a la iglesia de Dios van multitudes por eso yo me preocupo hoy día mira estamos pocos acá en la iglesia de Dios no deben haber pocos deben haber multitudes me entiende quien vive y a su nombre aleluya me está escuchando porque es la iglesia de Dios en la iglesia de Dios no va a haber 2, 3, 4 no a la iglesia de Dios van multitudes la gente va para recibir la bendición de Dios quien vive a su nombre dice acá gloria al señor y de los alrededores de tiro y de sidón oyendo cuan grandes cosas hacía grandes multitudes vinieron a él él hacía grandes cosas él oraba por los paralíticos y los paralíticos se levantaban sabía usted eso no oraba por un ciego y los ciegos comenzaban a ver oraba por un mudo y el mudo resultaba hablando que tremendo si o no ese es Dios oraba por una persona que se ha muerto y el muerto resucitaba y comenzaba a caminar a hablar y Jesús le decía denle de comer que a mí ve se han cuento lo que Dios hace ese es el Dios que creó los cielos y la tierra el Dios de Abraham de Isaac de Jacob él es el Dios de toda la humanidad el problema está que la gente no le conoce a Dios después me entienden el diablo trabaja de una y otra manera a la gente le enceguece su mente su corazón el diablo lo vuelve ciego a la gente para que no crea en Dios y la gente haga lo que le da la gana finalmente matarlos y llevarlos a donde al infierno acá la biblia nos habla no sé si usted ha meditado de dos ciudades de tiro y de sidón aleluya alguien sabe a donde pertenece esas ciudades tiro y sidón a que país pertenece alguien sabe no tiro y sidón a donde pertenece aleluya quien se fue a líbano alguien se fue a líbano de aquí de que jamarca no parece que fue un grupo a líbano no esas ciudades pertenecen a líbano me entienden no gloria al señor israel está en guerra con quien con el líbano claro no con el líbano sino que israel está bombardeando al líbano aleluya porque porque ahí están los terroristas los de hezbolá igualito que en la franja de gaza quien está ahí los de jamás me tiene y ellos fueron que el año pasado el 7 de octubre atacaron a israel y mataron gloria a mucha gente inocente como mil cuatrocientos creo que lo mataron y llevaron como doscientos cincuenta rehenes aleluya algunos ya los dejaron libres a otros los han matado los han decapitado y como a cien todavía los tienen presos rehenes te escuchando mira lo que hacen los terroristas aleluya quien vive y a su nombre y entonces leyendo la biblia aquí la biblia habla de tiro y de sidón son dos ciudades que si no me equivoco que están ubicadas al sur del líbano y también estas dos ciudades tiro y sidón están siendo atacadas por israel ayer ayer han atacado a sidón tiro antes de ayer a tiro ayer a sidón aleluya según los videos que estaba viendo las noticias esas ciudades han han ardido en fuego y eso está en la biblia y por que dios lo permite porque aleluya ellos llegaron a conocer el evangelio un evangelio con señales jesús le habló con milagros señales prodigios pero la gente no se repitieron tengan cuidado aquí en cajamarca también está predicando el mismo evangelio que predicó jesús el mismo evangelio que conoció tiro y sidón aleluya y para que dios hace milagros para que dios hace señales para que la gente se arrepienta para que la gente deje el pecado como basura se convierta al dios vivo creador de los cielos la tierra y le sirva de todo corazón y acá dice que venían gran multitud desde tiro y sidón y vamos a ver acá en san mateo capítulo capítulo 11 a ver que les dice el señor acá gloria al señor san mateo capítulo 11 versos 20 a ver que le dice a las ciudades donde el señor había hecho milagros aleluya usted también que ve milagros recibe milagros tenga bastante cuidado porque un día dios lo va a tomar en cuenta aleluya escucha acá dice entonces comenzó a recomendar a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido diciendo hay de ti corazín hay de ti betzaida porque si en tiro y en sidión se hubieran hecho los milagros que han sido hechas en vosotros tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable castigo para tiro que para sidón que para vosotros y tú capernaún eres levantada hasta el cielo hasta el hades serás abatida porque si en sodoma se hubiera hecho milagros que han sido hechas en ti habrían permanecido hasta el día de hoy aquí está el señor exhortando a varias ciudades donde él había hecho mucho de sus milagros y porque él estaba exhortando porque no se habían arrepentido saca tu conclusión para que Dios hace milagros él hace por hacer no él hace los milagros para que la gente lo vea lo sienta que hay un Dios real un Dios vivo y que la gente viendo sus milagros se arrepinta pero acá hay varias ciudades como seis ciudades que no me era acá que no se hubieran arrepentido y ahí también habla de tiro y sidón y el señor le dice que en el día del juicio será más tolerable el castigo que para Sodoma y Gomorra que que para aquellas ciudades que le pasó a Sodoma y Gomorra ah usted sabe que pasó con Sodoma y Gomorra no la Biblia dice que descendió fuego del cielo y fue consumido con fuego la gente vivos vivos de la noche a la mañana esa ciudad desapareció quedó cenizas lea la Biblia gloria al señor Génesis capítulo 18 creo que está por ahí ya entonces que dice la Biblia Abraham se levanta de mañana sube a un monte y mira al valle Sodoma y Gomorra él veía un horno de candela y su humo llegaba al cielo que había pasado el juicio de Dios había caído sobre Sodoma y Gomorra pero hubo alguien que se salvó quien se salvó el sobrino de Abraham como se llamó Lot se salvó Lot y sus dos hijas tres personas se salvaron y miles de miles de personas perecieron que a mí ve a su nombre si usted lee la Biblia usted se va a dar cuenta la Biblia dice que su pecado Sodoma y Gomorra llegó hasta el colmo aleluya llegó hasta el colmo los hombres ya no querían casarse con una mujer sino hombres con otro hombre cuando llegaron los ángeles llegaron dos ángeles a Sodoma y Gomorra aquella gente pervertida ¿sabes qué hicieron? querían acostarse con los ángeles que terrible oiga como la gente se pervierte la gente se pervierte y es el pecado y ahora hay hombres gloria al Señor que se acuestan con otro hombre y hay mujeres que se acuestan con otra mujer hay hombres que tienen relaciones sexuales con los animales las mujeres igualito que terrible eso es perversión no es perversión yo a veces me pongo a pensar para que la gente haga esas cosas como estará su pobre cerebro lleno de basura si o no o sea que peor que un animal ya no piensa como un humano sino como un animal se da cuenta hasta donde no puede llegar la gente por causa de no buscar a Dios lea la Biblia usted y haga lo que la Biblia dice y le va a ir bien que a mí ve entonces ese fue el pecado esos dos y Dios los envió fuego y fueron consumidas con fuego aleluya ese valle existe hasta ahora pero allá no habita nadie me entienden ese valle está hasta ahora Sodoma y Gomorra existe hasta ahora pero solamente está escombros por ahí que ha quedado cenizas aleluya quien vive para que usted vea que la Biblia acá no habla mentira sino que es la palabra de Dios es la verdad hay gente que no cree en la Biblia porque piensa que en la Biblia gloria al Señor la Biblia miente la Biblia no miente la Biblia es la verdad es la palabra de Dios me está escuchando que a mí ve y a su nombre y a su nombre entonces dice que en el día del juicio será mayor el castigo que para Sodoma y Gomorra para quien está hablando para aquella gente que vio milagros señales y no se hubo arrepentido amén aleluya usted que ve milagros señales prodigios arrepiéntase Cristo le ama entregue su vida a Jesús bautícese con la ayuda de Dios yo creo que en cualquier momento vamos a anunciar la fecha de un próximo bautismo para que usted que ha creído en el Evangelio se bautice San Marcos capítulo 16 verso 16 la Biblia dice el que creyere y fuere bautizado será salvo amén entonces le estaba hablando de Tiro y Sidón dos ciudades que ahora están siendo bombardeadas por Israel y están siendo consumidas a llamas ya eran dos ciudades gloria al Señor donde Dios también hizo milagros señales prodigios aleluya vamos a leer en en Amos capítulo uno y eso está profetizado abra su Biblia en Amos capítulo uno bendito sea Dios encontraron aleluya después después de Joel está Amos después viene Abdias Abdias tiene un solo capítulo le dije Amos capítulo uno ya voy a leer en el versos nueve o voy a leer el verso siete primero ya dice prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios Gaza ha sido bombardeada por Israel esa ciudad también ardió en llamas de fuego ya esa que ha dado solamente escombros ahora mira lo que dice y eso está en la Biblia prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios sigo leyendo destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernantes de Ascalón y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá así ha dicho Jehová el Señor ahora voy al verso nueve así ha dicho Jehová pues tres pecados de tiro y por el cuarto no revocaré su castigo porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edón y no se acordaron del pacto de hermanos se olvidaron se olvidaron de la palabra de Dios usted que está aquí no se olvide de las cosas de Dios hay gente que rapidito se olvidan debe olvidarse de lo malo pero de las cosas buenas usted no se debe olvidar mi profesor decía en la escuela hay alumnos que les entra por acá por oído y ya les salió por otro oído no no aleluya las cosas de Dios hay que recordarlas siempre no hay que olvidarse ya que a mi ve aquí dice no se acordaron del pacto de hermanos prenderé fuego en tu muro prenderé fuego en el muro de tiro y consumirá sus palacios se da cuenta ahí está y antes de ayer han acontecido eso ayer han bombardeado a Sidón igualito si usted lo viera cada bomba que le manden se hace un horno de candela queda cenizas aleluya quien vive y a su nombre es un castigo de Dios para que usted vea que la Biblia se cumple y esas eran dos ciudades de Líbano y si usted lee la Biblia gloria al señor de Líbano habla mucho la Biblia me entienden por ejemplo en el tiempo de Salomón de donde cortaba la madera Salomón de Líbano porque porque es una ciudad es una tierra bien bonita el Líbano donde hay cantidad de cedro me entienden no hay cantidad de cedro es una tierra bien productiva ahí siembran cantidad de uva y hay cantidad de cedro por eso que dice Salmos capítulo 92 versos 12 el justo florecerá como palmera crecerá como cedro en el Líbano habla del cedro en el Líbano me entienden el justo ahora vamos a leer Salmos 92 algunos no lo saben para que usted tenga fe en Dios y trate de congregar en la casa del Señor Aleluya bendito sea Dios encontraron hay quien puede leer Salmos capítulo 92 versos 12 al 15 quien puede leer ahí levante levante quiere leer Aleluya el justo florecerá como la palmera crecerá como cedro en el Líbano plantados en la casa de Jehová acércate acércate el micrófono en los atrios de nuestro Dios florecerán aún en la vejez fructificarán y serán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que él y que en él no hay injusticia han escuchado está bien claro ahí dicen el justo florecerá como palmera y quien es el justo ah aquel que tiene a Jesús porque Jesús es el justo y la persona que acepta a Jesús también viene a ser justo ¿por qué? porque Jesús es el que justifica me está escuchando ¿no? ¿quién vive? la Biblia dice que Dios miró desde el cielo a la tierra para ver si había algún justo y no había ninguno no hay ninguno entonces como no había ninguno Dios envió a su hijo Jesucristo que venga a este mundo y dé su vida por toda la humanidad ¿quién vive? ¿me está escuchando? para que todo aquel que cree en él no se pierda si no tenga la vida eterna así dice la Biblia entonces cuando nosotros venimos a Jesús él nos limpia nos santifica y venimos a ser justos ¿me entiende? ¿quién vive? aleluya y el justo trata de ya no pecar el justo trata de no hacerlo malo y aquí está hablando la Biblia que el justo ¿dónde va a vivir? hoy no han escuchado nada ¿en dónde va a vivir el justo? en la casa de Jehová el justo va a tratar de congregar en la casa de Dios David dice una cosa he demandado esta buscaré que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mí mi vida David era un justo un hombre de Dios y él quería estar todos los días en la casa de Jehová ¿quiere leerlo? hay quien quiere leer Salmo 27 4 lea la Biblia Salmo 27 4 dele micrófono por ahí aleluya hay quien quiere leer los jóvenes aleluya una cosa una cosa he demandado a Jehová acércate acércate más fuerte habla una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo han escuchado sí que decía David una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida que lindo fuera si la gente sintiera eso en su corazón aleluya algunos una vez al año se acordarán de venir a la casa a Dios otros nada no hay que tratar de si usted es un justo si la hermana es justa el justo siempre va a querer estar en la casa de Jehová quien vive para contemplar que cosa su hermosura en otras palabras para recibir su bendición y ese justo dice florecerá como palmera crecerá como cedro en donde en el líbano es lo que le estaba hablando es que el líbano es donde es una tierra donde produce cantidad de cedro me está escuchando ya gloria al señor y de ahí Salomón iba a cortar madera para construir la casa de de Dios en el líbano también tenía Salomón su casa ha leído no ya lo vamos a ver con la biblia ya sigo leyendo un poquito acá más ya dice plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerá el justo vive en la casa de Dios florece en la casa de Dios da fruto en la casa de Dios está escuchando el malo no el malo no se acerca a la casa de Dios el malo va a querer ir a otro lugar en vez de ir a la casa de Dios por eso que hay gente que se le invita vamos a la casa de Dios no dice no tengo tiempo pero invítele a las fiestas invítenle a los deportes invítenles por ahí a hacer turismo ahí si tiene tiempo el malo es así que a mí ve y el malo va a dar frutos malos el malo da frutos malos y entonces dice plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerá aún en su vejez fructificarán aún así sea un ancianito un viejito pero ahí está dando fruto en la casa de Dios que vive estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová es mi fortaleza recto y que en él no hay injusticia Jehová es un Dios recto él él es el que nos fortalece el que nos da la fuerza la vida me entienden él es recto y en él no hay injusticia usted también sea recto ya haga las cosas con rectitud me entienden y no cometa injusticia porque la injusticia es del diablo a Dios le agrada la justicia que vive a su nombre vamos a seguir meditando vamos a segunda de crónicas capítulo 2 bendito sea el señor segunda de crónicas capítulo 2 versos 1 aleluya dice pacto de salomón con irán bendito sea Dios quien vive sabe quien era irán no es rey de de tiro escucha terminó pues salomón de edificar la casa al nombre jehová y la casa para su reino y les designó salomón 70 mil hombres que llevasen carga y 80 mil hombres que cortasen en los montes y 3 mil 600 que los vigilasen aleluya salomón salomón ordenó a la gente y los puso por grupos para trabajar para edificar la casa para jehová quien vive usted sabe que salomón edificó la casa para jehová no en en donde la edificó en jerusalén quien vive y a su nombre escuche y envió a decir salomón a irán rey de tiro haz conmigo como hiciste con david mi padre enviando cedros para que edificasen para edificar para así casa en que moras que elijo salomón al rey irán rey de tiro le dijo que le pidió madera me entienden le pidió madera para que para que salomón edifique casa para la casa de dios y también para la casa de el quien vive versos 4 he aquí yo tengo que edificar la casa al nombre de jehová mi dios para consagrársela para quemar incencio aromático delante de él y para la colocación continua de los panes de la proposición para holocausto y dice para holocaustos mañana y tarde en los días de reposo lunas nuevas y festividades de jehová nuestro dios lo cual ha de ser perpetuo en israel quien vive y la casa que tengo que edificar ha de ser grande porque dios no es porque el dios nuestro es grande sobre todos los dioses la casa que tengo que edificar es grande gracias a dios los locales que tiene la iglesia pentecostal la cosecha son bien grandes amplios y a veces queda pequeño porque van las multitudes ya por ejemplo acá realizamos una campaña por aniversario una campaña especial la gente no cabe acá me entienden en septiembre realizamos campaña por aniversario el último día tuvimos que realizarlo en el coliseo cerrado capa ñan porque tuvimos que alquilar el coliseo porque acá la gente no entraba este local es para unas tres mil personas al coliseo llegaron más de cinco mil personas gracias a dios por eso me tiene si habíamos hecho acá a dónde iba a entrar esa gente que a mí ve en chiclayo la sed nacional el local es de 100 metros de largo por 40 de ancho en campañas especiales gloria al señor la gente se llena totalmente por eso que en diciembre va a ser el aniversario la iglesia va a cumplir 32 años aleluya y el pastor muy posible va a rezar la campaña dónde en un estadio aleluya quien vive así son las cosas de dios es que la gente va a multitudes a buscar a dios ya escucha acá y la casa que tengo que edificar ha de ser casa grande porque el dios nuestro es grande sobre todos los dioses por eso usted no diga diosito ya hay gente que dice diosito no no diga diosito usted diga dios grande él no es diosito cuando usted dice diosito usted está diciendo que es chiquito es pequeñito y dios no es pequeñito pues él es un dios grande que la tierra es el estrado de sus pies y el cielo es su trono o sea que él está sentado en su trono en el cielo pero sus pies llegan hasta la tierra me está escuchando es grande no es grande aleluya quien vive la tierra también es enorme me están entendiendo pero más grande que la tierra es dios más grande que los cielos es dios aleluya quien vive a su nombre verso 6 más quien será capaz de edificar casa siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenderlo no pueden contenerlo quien pues soy yo para que edifique casa sino tan solo para quemar incenso delante de él aleluya quien vive dios dios no vive en una casa construida hecho por manos de hombres se construye una casa para que para que la gente se reúna ofrecer sacrificio para dios pues que dios va a casar una casa dice acá mire escuchen más quien será capaz de edificar casa siendo que los cielos y los cielos de los cielos cuántos cielos existen tres cielos usted ve acá este cielo celeste es un cielo nosotros alcanzamos a ver ahí nomás donde sale la luna las estrellas el sol pero más allá hay otro cielo sabía usted eso no y de ese cielo más allá hay otro cielo donde está quien Dios donde está Dios en el tercer cielo el cielo de los cielos los cielos no lo pueden contener aleluya quien vive a su nombre para que edifique casa sino tan solo para quemar incenso delante de él se dan cuenta conózcalo quien es Dios la gente no conoce quien es Dios mucha gente piensa que Dios es como el hombre aleluya no la biblia dice que el hombre no es nada delante de la presencia de Dios sabes como compara a Dios a las naciones como una gota de agua cuantos conocen una gota de agua como una gota de agua que cae de un cubo dice cuando llueve y de sobre los techos comienza a gotear una gotita de agua así es las naciones delante de Dios como que más compara Dios a la humanidad como langostas las langostas es un animal pequeñito de unos 10 centímetros de por mucho es un animal indefenso así es el hombre delante de Dios como langosta aleluya quien vive pero muchas veces el hombre por la ignorancia se cree mucho aleluya el hombre no es nada nada nosotros somos polvo de la tierra estamos aquí por la misericordia de de Dios quien vive a su nombre escuche verso 7 envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro en plata en bronce en hierro en púrpura en grana y en azul que sepa escupir con los maestros que están conmigo en judá y en jerusalén los cuales dispuso mi padre envíame también madera del líbano ahí está que dice ahí envíame también madera del líbano aleluya o sea que el líbano dio madera para que se construya la casa de jehová bendito serios que a mí ve dice cedro ciprés sándalo porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el líbano y aquí mis siervos irán con los tuyos para que me preparen mucha madera porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa aleluya quien vive he aquí para los trabajadores tus siervos cortadores de madera he dado veinte mil coros de trigo en grano veinte mil coros de cebada veinte mil vatos de vino y veinte mil vatos de aceite escuchando entonces de ahí cortaba madera entonces le estaba hablando que el líbano es un lugar donde hay cantidad de madera está escuchando y también siembran uvas y está a la orilla del mar es una ciudad bien próspera ya gloria al señor la capital del líbano cuál es virut y por ahí también está tiro y sidón pero ahora está siendo bombardeada por israel bueno para que se cumpla lo que está escrito en la palabra de de dios que vive aleluya pero ahí no más no queda gloria al señor están nuevamente irán está a punto de atacar a israel ya le ha atacado como dos veces pero ahora la tercera vez que quiere atacarlo y israel le ha mandado un mensaje que si vuelve a atacar él se va a vengar con lo que más puede dice también que lo va a reducir a escombros a ceniza a irán y muy posible va a atacar a las plantas nucleares y al hacer eso y eso va a ser terrible me entienden porque ahí tiene plantas nucleares irán y eso va a explosionar si logran atacarla y eso es algo terrible estaba escuchando el día de ayer que si llegan a a explosionar esas platas nucleares a la gente se le va a caer su carne por pedazos y pueden morir millones y millones de personas al escuchar yo esa noticia me acuerdo de lo que dice la palabra de Dios ahora su biblia este sacarías capítulo 14 aleluya sacarías después viene malaquías antes de malaquías está sacarías capítulo 14 escucha acá en el verso 12 que dice hay quien puede leer aleluya hay quien puede leer sacarías capítulo 14 verso 12 y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén la carne la carne elio se corromperá estando elio sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les desará en su boca hay escuchado no mira este es el juicio que va a venir a las naciones que pelearon con quien contra Israel contra Jerusalén por eso usted hay que orar por Israel Israel es el pueblo de Dios me entienden Dios hablando de Israel le dijo tú eres mi primogénito mi hijo mi primogénito eres tú le dijo gloria a Jesús que a mí ve Israel está con Dios y aquí está hablando que las naciones que se levanten a pelear contra Israel esta será la plaga con que Jehová con que Jehová a ver este será la plaga con que irá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén escucha acá la carne de ellos se corromperá escuche la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies o sea que va a estar caminando por ahí y su carne se le va a caer se va a corromper y escuchar la noticia dice ese es lo que trae las bombas nucleares aleluya quien vive en la segunda guerra mundial han escuchado han leído las historias no también hubo dos bombas nucleares si como se llamaron esas bombas esas bombas atómicas como se llamaron la nagasaki y la hiroshima dicen que la bomba no llegaba porque la bomba estalló en el cielo no llegó a estallar en la tierra sino a una cierta altura estalló dice que las ventanas de las casas los vidrios se deshacía su carne de las personas se deshacía que terrible si o no aleluya y estas bombas que tienen ahora son peores que todavía es que a mi ve a su nombre el señor dice cielos y tierras pasarán pero mis palabras no pasarán y entonces yo escuchando yo digo esto es esto es esto es lo que está hablando acá aleluya dice la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies se consumirán en las cuencas de sus ojos o sea mirándose unos a otros van a mirar uno a su compañero y van a ver como desfallecen aleluya y se consumirán en las cuecas de sus ojos y la lengua les desará en su boca que terrible si o no quien vive a su nombre la gente no sabe porque no leen la biblia y hay muchos ignorantes en vez de orar por Israel hablan mal ahora su biblia génesis capítulo cuartos doce tres aquí puede leer génesis capítulo doce versos tres lea la biblia aquí puede leer aleluya bendeciré bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra que dice Dios ahí bendeciré a los que te bendijeren escuche bendeciré a los que te bendijeren aquí le dice a Israel me entienden por eso usted bendiga Israel usted diga bendito sea Israel en el nombre de Jehová aleluya y dice y maldeciré a los que te maldijeren aleluya ahora irán no solamente lo maldice sino lo ataca lo quiere destruir usted sabe no Israel gloria al señor apenas se ve en el mapa me entienden es una pequeña franja su territorio cuanto es como 21 mil kilómetros cuadrados creo más grande es Cajamarca más grande es Cajamarca Israel es una pequeña un pequeño su territorio es bien pequeño que usted lo ve en el mapa es apenas aparece una liñita por ahí Irán aleluya es un país que tiene un territorio enorme gloria a Jesús quien vive aleluya la población de Israel nueve millones nueve millones millones aleluya el Perú cuántos millones tiene como treinta y cinco treinta y seis millones aleluya quien vive Lima tiene once millones en población más pequeño que Lima Israel tiene nueve millones Irán cuántos millones tiene más de noventa millones de habitantes es que Israel si no tuviera con Dios Irán es para que lo desaparezca a Israel en un minuto en un segundo pero no pueden porque Israel está con Dios la Biblia dice pelearán contra ti pero no te vencerán quien vive y a su nombre y a su nombre Jeremías capítulo uno verso diecinueve quien puede leer aleluya para que usted sepa la gente no sabe nada porque no lee la Biblia pero aquí estamos para enseñarle la Biblia dice el justo sirve de guía a su prójimo elea y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo dice Jehová para librarte han escuchado si o no cuantos han escuchado dián gloria a Dios dián gloria a Dios gloria a Dios que maravilla que bonita promesa si o no pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo dice Jehová para librarte y eso lo que le dice Dios a Israel también es palabra para nosotros porque nosotros también somos el pueblo de Dios pues y cuantos son el pueblo de Dios levanta su mano y esa es la promesa para mí y para usted pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo para ayudarte cuantos quieren la ayuda de Dios busque la ayuda de Dios la gente busca la ayuda del hombre aleluya la ayuda del hombre no se busca se busca la ayuda de de Dios me entienden cuando el hombre te ayuda Dios ya no te va a ayudar ahí porque Dios bien celoso la Biblia nos habla de un rey de judá que se llamó asa ese rey asa cuando se enfermó buscó la ayuda de quien de los médicos ya imagínate él sabía que Dios sana que Dios hace milagros así como yo usted que sabemos el problema es que cuando él se enfermó en vez de buscar la ayuda de Dios se fue a buscar la ayuda de los médicos y Dios le dio un mensaje allí para que vea que el médico no puede librarle de la muerte Dios permitió que se muera y se murió pero si él buscaba la ayuda de Dios al que puede darle la vida se sanaba quien vive a su nombre me entienden o cosillas se cayó de la ventana de su casa se accidentó y en vez de buscar la ayuda de Dios se fue a pedir la ayuda de quien del brujo hay gente también que va a buscar el apoyo del brujo la ayuda del brujo ignorantes el brujo que te va a ayudar si está con el diablo el diablo no puede ayudarle a nadie porque el diablo es un pobre diablo que no puede no tiene poder para hacer el bien el diablo tiene poder para hacer el mal como vas a ir que el brujo te ayude en vez de ayudarte te va a hundir más de lo que estás hundido aparte que te va a sacar tu dinero y te va a mandar tu alma al infierno quien vive a su nombre eso es lo que hace el brujo y o cosillas estando enfermo postrado en cama envía sus siervos para que vayan a consultar a un brujo y Dios le dice a el el ías anda a encontrarte con los siervos de Ocosías y dile este mensaje acaso no hay Dios en Israel para que consultes y enviar a consultar al Dios de Ecrón por tanto del hecho en que estás no te levantarás de cierto morirás y se murió el accidente no le trajo la muerte le que le llevó a la muerte fue enviar a consultar al brujo la paga del pecado es muerte más la vida de Dios es vida eterna quien vive está escuchando no así son las cosas por eso que usted busca la ayuda de Dios ya y le va a ir bien pero no solamente lo busco hoy día pues búscale todos los días de tu vida hasta que el día que desciendas al cementerio te mueres tu cuerpo se verá al cementerio pero tu alma va a ser tomado en brazos de ángeles y llevado a donde al cielo y cuantos quieren ir al cielo pero para allá no va cualquier persona para allá no entra cosa inmunda dice el señor no va persona que hace abominación persona que se acostumbraron a hablar mentira no va allá allá entra gente santa aleluya quien vive entonces estábamos hablando de Israel Israel está con Dios por eso que no pueden vencerlo igualito si nosotros estamos con Dios tampoco nadie nos va a poder vencer ahora su Biblia Salmo 121 Salmo 121 bendito sea Dios encontraron aleluya si están entendiendo no si están entendiendo para seguir predicando pero si no entienden para qué estar hablando cuántos están entendiendo alguna cosa levante su mano si ya entonces seguimos escuche Salmo 121 dice acá alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra quien dice así Israel Israel aleluya quien vive no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda ahí Israel Dios no se duerme aleluya te escuchando quien vive a su nombre y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel Dios no se adormece ni se duerme nosotros dormimos si o no aleluya nosotros dormimos pero Dios no duerme y algunos que mucho aman el dormir aleluya y si quisieran dormir a cada momento aleluya quien vive y hay algunos se quedan dormidos hasta en la casa de Dios está mal no se duerme en la iglesia no se duerme hasta vas a tu casa en tu cama y duermes quien vive sigo leendo Jehová es tu guardador mira que linda promesa Jehová es tu sombra tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal él guarda tu alma cuantos quieren que Jehová los guarde del mal levante su mano cuando nos va a guardar del día del mal alguien sabe cuando venimos a la casa de Jehová por eso hay que tratar de congregar ya Jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma cuantos saben que tienen alma hay gente que no saben que no tienen alma no saben que tienen alma la persona tiene cuerpo alma y espíritu cuando la persona muere su cuerpo se va al polvo a la tierra el espíritu regresa a Dios porque nos dio el alma ahora se queda el alma sola ahora a donde irá tu alma solamente hay dos lugares para arriba o para abajo si no vas para abajo vas para arriba si no vas para arriba para abajo no hay un tercer lugar hermano el cura me ha dicho que me voy al pulgatorio te ha mentido la biblia no habla de pulgatorio la biblia no habla de tres lugares solamente hay dos lugares sino que el diablo utilizando al sacerdote al cura lo engañaba a la gente que cuando la persona su alma va al pulgatorio que es un lugar que está en centro del cielo y del infierno que la persona cuando muere su alma se va al pulgatorio y ese pulgatorio está en el centro del infierno y de la vida eterna entonces para que no se vaya al infierno la familia tiene que hacerle una misa un rosario mira mira que tal engaño oiga que si siendo así fuera fuera otra cosa entonces si es así haga lo que usted da la gana dejas unos cuantos soles o si posible lo pagas con anticipación al cura para que el día cuando mueres te haga una misa para que salgas del pulgatorio ahí se salvarían quien se salvarían los ricos me entienden y la palabra Dios dice que el no vino por los ricos el vino por todos pero especialmente por los pobres aleluya quien vive a su nombre se da cuenta no es así la persona sea rico sea pobre tiene que arrepentirse dejar el pecado como basura arreglar su vida mientras está en vida para que cuando muere vaya al lugar de descanso eterno al seno de Abraham entonces escuchen verso 7 Jehová te guardará de todo mal el guarda tu alma el nos guarda de todo mal pero a quien lo guarda a los que le buscan dice Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre a quien le dice a quien esta promesa a Israel y también es para nosotros y para todos los que creen en el me estoy escuchando porque esta promesa era para Israel pero cuando Jesús vino Israel rechazó a Jesús me entienden entonces es ahí cuando la salvación se trasladó a las naciones gentiles que somos nosotros esas promesas que Dios tiene para Israel las trasladó para nosotros y para todo aquel que cree quien vive a su nombre por eso que no pueden derrotarlo a Israel y los inductos pelean contra Israel al pelear contra Israel están peleando contra contra Dios me entienden entonces posiblemente si Irán vuelve a atacar van a terminar muy mal muy mal van a terminar aleluya quien vive va a ser un caos totalmente hay que orar estamos tiempos finales y todo eso es el cumplimiento de la palabra para que usted vea que la palabra Dios se cumple al pie la letra el hombre falla pero Dios no falla para terminar ahora Israel pelea contra otra persona nosotros no aleluya nosotros los creyentes en Cristo Jesús peleamos no peleamos contra carne ni sangre escucha Efesios capítulo 6 vamos al libro de los Efesios capítulo 6 después de Hechos viene Romanos pues los Romanos viene Corintios pues viene Gálates y luego viene la carta a los Efesios encontraron capítulo 6 verso 10 escuchen por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo quien nos acecha nosotros el pueblo de Dios el diablo el que acecha a Israel también es el diablo utilizándole a los países impíos a los terroristas a los países comunistas tenga cuidado con el comunismo ya para el año no cuando va a haber elecciones 2026 no 2026 va a haber elecciones hay que orar usted no de su voto por cualquier persona no vote por un comunista no vote por un de izquierda porque están con el diablo Irán es un país comunista aleluya y con quien está el Irán con Venezuela con Cuba con la China con Rusia con Bolivia Colombia que son países comunistas el comunismo es del diablo quien vive a su nombre bendito ser Dios aleluya dice acá vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo si usted está enfermo quien le ha puesto esa enfermedad el diablo ya porque Dios no te ha puesto la enfermedad el diablo te ha puesto claro que Dios lo ha permitido porque usted no se acuerda de Dios ya porque Dios no hace mal a nadie el que hace el mal es el diablo Dios quiere que todos nosotros gocemos de una buena salud si usted lee en tercera de Juan en el verso dos que dice amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma Dios no quiere tener pues un pueblo enfermo Dios quiere tener un pueblo bendecido Dios quiere tener un pueblo por cabeza y no por cola un pueblo que tenga para prestar y tú no pedirás prestado pobre gente a veces no tiene ni que comer ha visto gente que no tiene que comer si usted tiene que comer dele gracias a Dios tiene porque Dios le está ayudando pero hay gente que no tiene nada andan pidiendo una moneda una limosna me está escuchando no y porque están así porque están lejos de Dios pero el pueblo de Dios no mendiga pan porque es un pueblo que tiene la bendición de Dios alguien dice yo no tengo que comer y dice que es hijo de Dios medio raro para pensar si o no el salmista David dice joven fui y envejecí yo no he visto justo desamparado que su descendencia mendigue pan no hay justo que mendigue pan porque el justo tiene la bendición de Dios aleluya quien vive y ahí tenemos ejemplo Israel Israel ¿me entienden? un pueblo bien pequeño en medio de la tierra pero un pueblo fuerte un pueblo bendecido grandemente ellos tienen dinero en abundancia tiene el ejército mejor preparado del mundo tiene el armamento mejor del mundo usted usted ha leído las noticias aleluya usted ni se imagina como lo atacaba a Irán aleluya lo atacó a las 3 de la mañana creo que si no me equivoco las 3 hasta las 5 dos horas en 3 escalas le atacó aleluya y Irán no crea que no tiene armamento si tiene armamento tiene sus baterías antidefensas para que cuando lo vea un avión entrando a su territorio a un misil que viene para que lo desaparezca pero no pudieron entraron se pasearon los aviones según las noticias en territorio en los cielos de Irán y Irán ni se dieron cuenta aleluya quien vive a su nombre me entienden dice que Irán comenzaron a disparar sabían que le están atacando y comenzaron a disparar pero disparaba al vacío los aviones estaban en otro lado y cuando terminaban disparar les atacaba venía de frente el misil aleluya imagínate quien vive que sabiduría si o no pero quien da esa inteligencia Dios usted busque a Dios también para que sea inteligente torpe y bruto aquella gente que que ha dado las espaldas a Dios aleluya pero el que busca a Dios no es torpe es inteligente quien vive y a su nombre ya gloria al Señor dice acá porque no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huetes espirituales de maldad en las regiones celestes contra quien nuestra lucha con quien lucha el cristiano con quien lucha el creyente en Dios contra el diablo oiga pero hay rangos me escuche dice si no contra principados los demonios hay principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huetes espirituales de maldad en las regiones celestes contra ellos se lucha y como se lucha así como lo hizo el señor jesús como orando ayunando obedeciendo la palabra de Dios dice por tanto toma toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes para terminar vuelvo a san marcos donde comencé san marcos capítulo donde leímos capítulo 3 y entonces aquí habla que multitudes aleluya venían tras del señor jesús y vinieron también de los alrededores de tiro y de sidón oyendo cuan grandes cosas hacía y grandes multitudes vinieron a él y dice y dijo a sus discípulos que estuviese siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimicen verso 10 porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él aleluya él sanaba a mucha gente y sigue sanando hasta ahora dice que la biblia que la gente para que se sane se iban a tocarle y muchos por tocarle se caían quien vive porque caía porque tenían demonios estaban demoniados y los espíritus inmundos al verles se postraban delante de él dando voces diciendo tú eres el hijo de Dios mas él le reprendía mucho para que no lo descubriesen que pasaba con los demonios que pasaban con los espíritus inmundos salían dando grandes voces ahí escuchaba acá como los demonios gritan por la boca de la persona y gritan feo si o no y dan voces terribles como un chancho que se lo tuvieran matando así gritan los demonios y a los falsos profetas les parece algo extraño no leen la biblia me entienden aleluya hay gente que no lee la biblia por eso que el enemigo los engaña hay iglesias que escuchan que en la iglesia pentecostal la cosecha gritan los demonios y piensan mal del pastor piensan mal del diácono lo que acontece acá está escrito acá en la biblia lo mismo acontecía con el señor jesús y los espíritus inmundos al verles se postraban delante él y daban voces diciendo quien daba voces el demonio en donde estaba en la persona porque el demonio se mete en la persona usted no piense que usted lo va a ver al demonio de repente por ahí en forma de alguna cosa no el demonio es un espíritu y usted no puede verlo porque es un espíritu el demonio se mete en la persona así como a dios no lo puedes ver también porque él es un espíritu pero él es un dios real que también está con la persona que busca a dios que vive y el diablo también está con la persona que hace lo malo se da cuenta no el diablo siempre trata de imitar las cosas de dios entonces el diablo grita utilizando la boca de la persona usted al diablo usted no lo va a ver en una oportunidad uno de la iglesia nazareno no fue aquí sino fue en otro lugar yo me fui a hacer una campaña por primera vez y los hermanos habían solicitado una casa comunal no no era un colegio era era un colegio más o menos para unas 200 personas y hay gracias a dios que comenzaron a llegar la gente y se llenó más o menos aleluya casi así como la gente que está acá ya llegaron muchísima gente de diferentes lugares algunos eran católicos otros eran nazarenos y había un nazareno que que paró en la puerta y de la puerta no quería pasar sus hermanos le invitaban amigo pasa más adelante no acá en la puerta finalmente lo dejaron ahí porque ya también el local estaba lleno pero no había dónde y él dice que se puso en la puerta y dijo hoy día voy a mirar a ver cómo sale el demonio él quería verlo con sus ojos cómo sale el demonio al demonio no se le ve aleluya que a mí ve a ver cómo lo sacarán estos al demonio quiero verlo yo quiero conocer el demonio y se puso en la puerta y si la vio y de vela si la vio en el momento que comenzamos a orar por liberaciones usted lo había visto gritaba un demonio por acá otro por atrás otro por otro lado era terrible era un lo que gritaba los demonios terrible y más gritaba en los del nazareno porque en eso se mete más el demonio porque hablan de dios y no guardan la palabra de dios y el diablo ahí se les ataca más que a su nombre entonces él estaba mirando ahí en la puerta y dice que cuando comenzamos a reprender el demonio él vio una visión dice que él vía que salía aleluya dragones salía serpientes de la persona que estaba gritando y salían volando salía este gloria al señor gavilanes salía cóndoros y él vio dice que salió un común gavilán salió con las con las patas las garras ahí y se fue agarrarle de la cabeza y él tuvo que acurparse para que no lo lo agarre aleluya que a mi ve me entienden él tuvo que agacharse ahí para que no lo coja y entonces él dijo no este no es juego y ahí cuando lo vio que los demonios querían llevarle de la puerta porque estaba en la puerta él comenzó señor ten misericordia ahora si ya no me voy a burlar más porque yo me estaba burlando de esta iglesia señor aleluya no no el que está mal no son los de la iglesia la cosecha están mal el que estoy mal soy yo señor perdóname me arrepiento y se arrepintió ahora es miembro de la iglesia pentecostal la cosecha aleluya ande mi pasó unos 15 días me dieron testimonio que lo había pasado al amigo así porque era un familiar de un hermano y le había contado pero yo no lo había conocido después de tiempo venía a Cajamarca y se acercó a saludarme me dice me conoce no yo no le conozco le digo como no me va a conocer hermano me dice si yo estaba ahí en la campaña que usted se fue a predicar a mi tierra lo miraba y de pie a cabeza pero realmente le digo no te conozco y se reía me dice yo soy fulano de tal ha escuchado de mí ande mi me iban llevar los demonios de la cabeza cuando estaba en la puerta burlándome ahí me acordé me dice yo soy yo era nazareno yo me burlaba y de ustedes y por burlativo me pasó esto pero gracias a Dios dice que me pasó eso porque si no no me había repetido ahora ya me arrepentí soy miembro de la iglesia aleluya bueno le dije gracias nos abrazamos te felicito le digo sigue adelante aleluya que vive entonces él porque se burlaba me entienden él porque se burlaba porque los nazarenos a él lo habían enseñado que los demonios no gritan lo hay enseñado que los demonios no existen me entienden y cuando escuchaba que los demonios gritan en la iglesia pente cuando está la cosecha él decía me pongo en la puerta a ver para ver al demonio como gritan ignorante no conocía no conocía a dios ni le conocía al diablo por eso el pastor córdoba dice conozcan a dios y conózcale también quien es su enemigo aleluya israel él conoce quien es su enemigo porque si no lo conociera imagínate como enfrentarse contra el enemigo israel él conoce cuáles son los puntos estratégicos donde debe golpearlo a irán y esta vez le dice si usted me ataca otra vez les voy a dar donde más les duele les voy a bombear derrear sus plantas nucleares voy a enviar misiles en sus pozas petroleras ahí les voy a dar gloria a jesús quien vive y a su nombre porque él conoce todo todo donde está inteligente israel si o no y el otro ataca por atacar aleluya quien vive todos los hermanos este tratemos de buscar a dios estamos tiempos finales póngase de pie gloria al señor levante su mano levante su mano vamos a orar gloria 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 señor mi dios ten misericordia tenga piedad dios mi tenga compasión señor bendito dios mi alma te alaba mi alma te glorifica señor tú eres el mismo dios de ayer tú eres el mismo dios de hoy por los siglos de los siglos señor bendice bendito dios tu palabra no regresará vacía gloria dios gloria dios gloria 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 dios aleluya 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 bendito sea dios bendito sea mi señor ato reprendo al diablo hecho pueblo demonio salga diablo salga demonio salga satanás en el nombre de jesús amén yo quiero hacer una oración especial por las personas que estén dispuestas a aceptar a cristo como su único y bendito salvador cuantos quisieran entregarle su vida jesús levate su mano cuantos quieren entregarle su vida a cristo levate tu mano yo quiero orar por usted ahí hay uno yo le bendiga yo le bendiga yo le bendiga yo le bendiga entregue su vida jesús en él está la vida el señor le dijo a israel gloria al señor que él ha venido como la gallina que junta sus polluelos debajo de sus alas así vino dios en busca de israel pero israel en vez de acercarse cada vez más lejos más lejos pero aún con todo yo lo sigo amando el amor de dios para sus hijos imagínate ya usted sepa que dios le ama y usted también ámele a dios ya porque no acepta cristo como su salvador debe recibirlo hoy día debe decirle señor yo te recibo acá en mi corazón como el único salvador de mi alma ahora señor me agarro de ti señor y no te voy a soltar perdóname límpiame todos mis pecados que he cometido en mi ignorancia ahora señor me vuelvo a ti y te prometo servirte ya pero la gente no la gente si cree en dios pero no lo acepta cristo como su salvador entonces como dios quiere que te ayude aleluya quien vive voy a hacer una oración levante su mano arriba repita esta oración que yo digo señor jesús ten misericordia perdóname mis pecados mis ofensas mis rebeliones señor jesús yo creo que tú eres el hijo de dios tú eres mi salvador mi redentor tú diste tu vida por mí derramaste tu sangre en la cruz del calvario para salvar mi alma le doy gracias por ese sacrificio gracias señor jesús salva mi alma escribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo de dios gracias señor amén dios lo bendiga hacia adelante traten de congregar ahora ya tres cosas muy importantes que usted debe hacer congreguese segundo lugar ore a dios y lea la biblia me entienden lean la biblia yo no sé porque la gente no quiere leer la biblia lean la biblia gloria a señor quien vive a su nombre bendito sea dios lea la biblia para que usted conozca la verdad yo cuando escuché que israel atacó al líbano yo me acordé de la biblia digo pero la biblia habla del líbano la biblia habla del líbano y me acordé que los cedros crecen en el líbano en ese mismo momento me agarré a investigar acerca del líbano y ahí ya dice que el líbano es un país donde hay bastante cedro y también siembran bastante uva aleluya quien vive también se dedica a la pesca bendito sea dios pero es una ciudad gente idólatra me entienden ahí está los balos bendito sea dios quien vive a su nombre ya este entonces oren ayunen posible esfuércese y comencemos este hagamos el mes de ayuno todo el mes de noviembre y si usted no tiene la fe para ayunar todo el mes usted que nos está visitando haga los miércoles los viernes y los domingos haga ayuno ya y si usted tiene fe para hacer el mes de ayuno le invito entremos en el mes de ayuno se va a ayunar en el día y en la tarde a las seis de la tarde ya uno se alimenta ya así lo vamos a hacer durante los treinta días ayunamos todo el día hasta las seis de la tarde cuando es las seis de la tarde ya oramos por nuestros alimentos entregamos nuestro ayuno ya nos alimentamos normal me está escuchando si que a mí ve si están entendiendo o no están entendiendo porque el ayuno es comienza a las cero cero horas de la noche hasta las seis de la tarde ya desde las seis de la tarde usted puede comer hasta las once y cuarenta y cinco por ahí posible ay voy a tener hambre ya te alimentas a las seis de la tarde de ahí si quieres te alimentas a las once de la noche otra vez para que no tengas hambre aleluya ¿quién vive? algunos hacen eso ya cuando me dice yo me alimento a las seis y a las once y media pongo mi despertador suena el alarme levanto a comer otro poquito para que no tenga hambre el otro día yo no no acostumbro eso me hago así pues hago así pero comer ya no me hace mal ¿quién vive? hace un hombre pero si usted quiere comer no hay problema porque usted ya entrega su ayuda a las seis de la tarde desde ahí puede comer hasta las once o once y media de ahí llega a las cero cero horas de la noche o doce de la noche media noche y ahí ya comienza el día siguiente ya ya no puede comer nada me están entendiendo si ay hermano pero hay otras iglesias que ayunan hasta las diez de la mañana hasta las doce del mediodía es cosa de ellos ay hermano estarán bien estarán mal yo no sé porque yo no soy Dios la palabra de Dios dice hágase conforme a su fe y la fe nuestra es ayunar hasta las seis de la tarde ni un segundo menos ¿quién vive? así es bendito sea Dios ya nosotros no estamos para juzgar a nadie el que nos va a dar el pago es Dios hermano y si no hay uno cosa de usted diácono si no hay uno estaré mal yo no soy Dios Dios sabe si estás bien estás mal aleluya ¿quién vive? ya siéntese siéntese vamos a otra cosa vamos a las sofretas cuatro se escuchan el programa la voz de salvación levante su mano está escuchando la radio ¿sí? lo escuchan al pastor Córdoba ¿no? ¿cuántos han escuchado la doctrina de lunes? aleluya algunos ¿y cómo dicen que escuchan? aleluya escuchen la radio ya ¿qué a mí ve? de repente lunes estaba acá en la mañana la doctrina no lo escuchó en la mañana pero en la tarde lo volvimos a repetir en la noche lo volvieron a pasar al otro día ayer martes lo han vuelto a pasar por la mañana por la tarde para que usted aprenda gloria a Dios que a mí ve ahorita estamos aleluya están pasando acá porque se ha cortado eso ya si se ha quedado grabado ya en la tarde ya le pasamos nuevamente ya vamos a qué cosa a las ofrendas las ofrendas gloria al Señor o el programa la voz de salvación sigue adelante gracias a Dios gracias a los hermanos hermanas que traen sus ofrendas ya ahí tenemos a un costado de local mira ahí está la antena por ahí se transmite el programa la voz de salvación y todos eso se hace gracias a Dios gracias a las ofrendas gracias a Dios gracias a las ofrendas que la gente hace y la gente ofrenda voluntariamente porque aquí no se obliga a nadie las cosas de Dios no se obligan a nadie las cosas de Dios se hacen en una forma voluntaria a libre albedrío usted hace alguna cosa para Dios hágalo si usted ama a Dios ya está escuchando si haga cualquier cosa pero hágalo por amor a Dios si no mejores no haga nada Caín llevó una ofrenda pero no lo hizo por amor a Dios no aleluya es lo hizo por competir con su hermano aleluya quien vive me entienden eso hizo para agradar a los hombres no a Dios entienden Abel él llevó una ofrenda por amor a Dios porque lo amaba y cuando uno ama a Dios cualquier cosa hace de lo mejor me está escuchando que a mí ve y el otro hace alguna cosa lo hace por cumplir si o no lo hace por cumplir no el otro lo hace de todo corazón que a mí ve por ejemplo el que ama su trabajo hace un trabajo bien hecho el que lo hace por cumplir salga lo que salga con tal que lo hagan ha visto eso no ha visto eso eso hay especialmente los que trabajan en construcción aleluya yo por ahí me contraté algunos maestros que me hagan trabajo acá me decía hermano si yo puedo le cobro tanto para cobrar si bien buenos pero para hacer su trabajo para nada aleluya quien vive ahí en el segundo piso tres días que asentaron porcelanato tuve que hacer lo que lo levanten y lo hagan de nuevo porque lo hicieron mal aleluya se da cuenta pero cobran bien pero el que lo hace tiene amor por su trabajo trate de hacerlo bien me entienden trate de hacerlo bien que a mi ve y mucho malas cosas de Dios ya vamos a ver quien ha traído una ofrenda de cincuenta soles yo quiero hacer una oración por usted y por su ofrenda alguien triunfo tras una ofrenda una primicia pase acá el hermano tapia tres cincuenta soles aplauso contento para Jesús aleluya Dios la bendiga al amigo aplauso contento para Jesús aleluya Dios lo bendiga Dios le bendiga cincuenta ahí tiene su vuelto Dios lo bendiga Dios le bendiga a la hermana Dios le bendiga al amigo aplauso contento para Jesús cien soles cincuenta soles acá Dios le bendiga Dios le bendiga aleluya cuida se vayan a chocar Dios le bendiga aleluya y quien puede ofrendar con veinte soles venga venga también aleluya Dios lo bendiga Dios lo bendiga cien soles ya muy bien aplauso contento para Jesús ciento cincuenta ya correcto Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga quien puede ofrendar con veinte soles diez soles véngase Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios la bendiga a la visitante Dios te bendiga 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 veinte soles treinta devueltos Dios le bendiga ya correcto ahí tiene 30 soles de vuelta Dios te bendiga, Dios te bendiga alguien más, alguien más quiere ofrendar palabra de Dios Dios le bendiga, ya muy bien Dios lo bendiga, nos ponemos de pie, nos ponemos de pie nos ponemos de pie voy ahora por esta ofrenda aleluya, la ofrenda no es para que Dios lo sane la ofrenda es para que Dios te bendiga tu trabajo, tu negocio ya, no vayan a pensar voy a dar mi ofrenda para que Dios me sane no, Dios va a hacer el milagro gratuitamente me está escuchando Dios te va a sanar así no des nada porque el milagro es gratis la ofrenda usted da porque usted es una persona agradecida me está escuchando Dios le bendiga, Dios le bendiga vamos a orar, vamos a orar levante arriba su alguna ofrenda que usted tenga alguna moneda algún sencillo ponga en su mano no tiene nada levante su mano oremos gloria, gloria, gloria gloria a Dios bendito Dios tenga misericordia tenga piedad Señor oro por estas ofrendas que han traído para tu obra tenga misericordia Señor tenga piedad Dios mío bendice la ofrenda para tu obra glorificate Señor bendícelos al feliz Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya bendice la ofrenda Señor en el nombre de Jesús acto reprendo al diablo hecho fuera lo demonio salga sale debo Dios salga Satanás en el nombre de Jesús amén ya echa ahí su sorprenda sal al folio quien da con alegría en el cielo brillará en el cielo brillará quien da con alegría en el cielo brillará y Dios y el Señor multiplicará oh Señor bendice las ofrendas oh Señor bendice las ofrendas bendice a sus hijos que ofrendan de todo corazón dale a él y goz paz y alegría y bendiciendo su pan de cada día amén Señor Jesús aleluya que Dios lo bendiga por sus ofretas Dios lo bendiga si usted no tiene otro día puede hacerlo todos los días las puertas de la iglesia pete costal la cosecha están abiertas todos los días cualquier día ya sea en la mañana o en la tarde puede usted venir traiendo sus ofrendas las puertas las puertas están abiertas a partir de las 6 y 30 de la mañana ya están abiertas las puertas hasta las 3 o 3 y media y ahí ya cerramos abrimos el otro día vengas a traer sus ofrendas cuando las puertas están abiertas las puertas están cerradas ya porque ya no hay atención quien vive y haz su nombre aleluya por eso por la radio lo anunciamos los horarios de los cultos ya aquí no predicamos de noche predicamos de día hay gente que viene a tocar la puerta en la noche pastor hay culto en la noche dicen aleluya y quienes son personas de otras iglesias porque así le enseñaron sus pastores a hacer culto en la noche Jesús no predicaba de noche él predicaba de día aleluya y el que anda de día no tropieza quien vive porque ve la luz aleluya ya este gloria al señor por ahí van a pasar con los votos de la civieto quiere hacerse un voto con Dios quiere hacer votos por su trabajo por su negocio por la cría de sus animales hágase su voto está enfermo hazte tu voto ya agarra un sobre dile señor estoy enfermo si usted me sana otro día voy a traer mi ofrenda acá pero señor sáname y Dios le va a sanar quieres pedirle un carro puedes pedirle una casa quiere pedir cualquier cosa usted puede pedirle hágalo por fe me entienden la palabra Dios dice es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay que él existe y que él es un Dios galarnodador de los que le buscan que a mí ve así dice la palabra Dios aleluya entonces usted acérquese a Dios con fe y si no tiene fe dile señor dame fe hágase su voto para que yo le bendiga el hermano de Tumbes que está dirigiendo la obra en Tumbes me llamó a darme un testimonio diácono dice Dios ha hecho un grande milagro en Tumbes con la vida de una persona dice que tenía una deuda al banco y no podía pagar ya era una deuda grande de miles de soles aleluya y él fue a la iglesia hizo un voto para que Dios le ayude a pagar esa deuda hizo un voto no sé de cuánto pero si es un voto regular y después se va gloria al señor la cuenta cancelada el banco le dijo tú no debes nada la cuenta está cancelada tremendo si o no a través del voto ese fe por el voto igualito también aconteció en Chota una hermana había sacado un empréstamo de una caja aleluya tenía que pagar mensualmente y para que le den ese empréstamo él ya había dado las escrituras de su casa y de sus terrenos iba pagando mensual mensualmente no sé algo pasó se descuidó ya no pagó una letra dos letras y ya no pagó y la cuenta cada día se fue haciendo más grande más grande en el banco no es bonito tener una deuda si usted paga bueno mensualmente sí pero si no pagaste aleluya te descamisan oiga ¿quién vive? de ahí se llegó una tremenda cuenta ya no podía pagar ya y corría riesgo que lo embargue en su casa tiene su casa en el pueblo entonces ella fue a la iglesia agarró un voto y le dijo señor voy a hacer un voto de mil quinientos voy a hacer un voto de mil quinientos que me ayudes a pagar mi cuenta ya gloria a Jesús eso sí hizo su voto lloraba pasó un mes dos meses no sé cuánto tiempo pasó aleluya y su negocio le iba mal finalmente ella dijo ya no mejor voy a vender mis herencias tenía una herencia que le había dejado a su papá a su mamá bonito terreno un inverno se fue la vendió aleluya agarró el dinero en su maleta y se fue a la caja a pagar y cuando llegó a la caja la que estaba atendiendo ahí en el cajero le dijo señora usted no debe acá dice cancelado usted ya venió a pagar su cuenta y la hermana le dice no le dice señorita yo tengo una deuda acá en el banco hace como seis meses atrás que no me acercaba a pagar porque no he tenido pero ya hoy día venió a pagar revíselo por favor y la señorita la que estaba tenía le dijo señora le estoy diciendo que ya está cancelado alguien ha pagado por usted pero acá usted dice que no tiene deuda dice cancelado aleluya y la hermana no le creía seguía insistiendo que que por favor véalo en mi cuenta si alguien que está cancelado después la señorita creo que se molestó señora usted no tiene cuenta y ella ahí con todo el maletín de plata no sé cuánto pero si era buena cantidad después ya se fue esa hora se fue a la iglesia diácono me dice me iba a la caja a pagar mi deuda y la señorita me dice que ya está cancelado mi cuenta pero si no he pagado parece una confusión yo quiero pagar porque no vaya a hacer que pase cuántos días porque está empeñado mi casa me van a quitar mi casa yo medité le digo hermana usted ha hecho algún voto con Dios usted ha orado a Dios si diácono yo he hecho un voto de mil quinientos para que Dios me ayude a pagar mi cuenta entonces le digo Dios ya le pagó su cuenta pero como diácono alusión ni pagó a incrédula quien vive aleluya incrédula ni viendo el milagro Dios enviaría a su ángel que lo paguen si no Dios agarría el mouse de la computadora lo pondría cancelado y punto que para yo no hay nada difícil usted cree que yo no puede hacer eso o de repente Dios utilizó alguien y le dijo anda págale la cuenta de tal persona el asunto que ya estaba cancelado aleluya y entonces dice lo digo y a Dios ha hecho el milagro no dudes entonces ella sacó los mil quinientos y dijo gracias a Dios milagro hecho Dios tenga los mil quinientos para Dios aleluya después pero ella desconfiaba después venía vuelta a la mente pero si no lo han pagado aleluya la cuenta sigue creciendo después al mes sale en un periódico en chota una una lista de todos los morosos que no se habían acercado a pagar notificándoles que se acerquen a pagar se fue a mirar su nombre la hermana y no había porque estaba cancelado y ahí rencien dijo no 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 estoy dudando que yo me perdono yo ya ha cancelado mi cuenta se da cuenta no tremendo si o no algo increíble si o no pero así Dios hace y en tumbas se ha hecho igualito aleluya pero eso es miles de soles ah ya conocí ese asiento voy a sacar un empréstamo del banco y que Dios lo pague vayas a tener te van a meter a la cárcel no sales mientras no pagues el último cuadrante aleluya quien vive ya no es que hay personas por desconocimiento de las cosas de Dios se han hecho deuda entonces ahí vienen y piden la ayuda de Dios Dios los ayuda ahora que usted sabiendo te vas a sacar un empréstamo y ahí Dios no te va a ayudar porque ahí usted está pecando y está tentando a Dios que a mi ve y Dios no puede ser tentado hágase su voto pase por ahí con los votos tienes alguna deuda dile Señor ayuda a pagar mi deuda ayúdame dile o de repente no te quieren pagar hazte tu voto también dile Señor que me paguen mi deuda lo necesito Señor dile he trabajado para que me paguen y no me quieren pagar toque el corazón de esa persona para que me paguen y le van a pagar aleluya póngase de pie bendito sea Dios de pie de pie vamos a orar levante su voto arriba hágase su voto los votos se hacen de cuánto de 10 soles hacia arriba puede ser un voto de 10 de 20 de 50 quiere ser un voto de 100 de 500 de 1000 2000 que hay un hermano se hizo un voto de 25 mil soles aleluya por ahí una hermana también que ha hecho un voto de 80 mil soles sacuetan aleluya hay gente que hacen votos tremendos un hermano ha hecho un voto de 25 mil soles pidiendo un millón de soles y usted cree que Dios le daría no si él es el dueño del oro y la plata lo ha dado un millón doscientos setenta mil un millón doscientos setenta mil lo ha dado tremendo si o no aleluya levanten su voto oremos gloria 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 Dios mío ten misericordia oro por el voto tras el viento por el voto que está haciendo el hermano la hermana bendice señor bendice mi padre bendice en el nombre de Jesús gloria gloria Dios bendice el voto que están haciendo tus hijos tus hijas en el nombre de Jesús acto al diablo hecho fuera un devodio salga Satanás sale diablo sale de devodio bendice los votos señor gracias mi Dios amén aleluya bendito sea Dios ya este quiero orar por los enfermos hay enfermos no no hay enfermos hoy día no si no hay enfermos para yo mejor porque menos trabajo aleluya quien está enfermo pase aquí delante venga si hay alguna persona que está enferma venga o alguien que está enfermo venga venga para orar bendito sea Dios venga creyendo ya quien viene primera vez levante su mano alguien viene primera vez levante la mano no hay nadie la señora viene primera vez quien más aleluya venga venga yo quiero orar por los que están visitando por primera vez también primera vez la señora pase pase primera vez también viene pasen adelante pasen adelante dale un espacito por ahí ponga hacia el costado un poquito más allá las hermanas ahí aleluya a todos vamos a orar yo voy a orar por todos pero mi gozo es orar por las personas que vienen por primera vez ya porque yo quiero que esas personas tengan un encuentro con con Dios tengan una experiencia con Dios los que ya están viniendo ya saben ya han visto las maravillas han visto los milagros han visto los demonios como salen gritando han visto los paralíticos como se levantan y caminan también voy a orar por ustedes no se preocupen pero el que viene primera vez no sabe nunca ha visto entonces a veces no sabe ni orar me entienden entonces por esas personas es mi sentir orar ya gloria a Dios que vive a su nombre ya pasen pasen todo lo que está enfermo y van a orar ya Señor sáname quita el dolor aleluya Dios también que me duele mis rodillas y hasta mi mano ahora por mí ya sánalo Señor a tu siervo quítalo el dolor de sus rodillas diablo trabaja de una y otra manera yo voy a orar por usted también sánalo a mis hermanos a mis visitantes sánalo Señor ya gloria al Señor entonces ahí se cumple lo que dice la Biblia orar unos por otros usted sabe que la Biblia dice orar por unos por otros no así dice ore también por el pastor ya se ora ya el pastor también ora por usted ah pero el pastor no me conoce así no le conozco él está orando por todas las personas que viven en la tierra ya y ahí está incluido usted me entiende que a mi ve a su nombre ya le duele la cabeza y dice Señor me duele la cabeza tengo un dolor acá si usted tiene tumor tienes cáncer y sabes que que tienes cáncer dile Señor tengo cáncer el doctor me ha dicho que tengo cáncer ya aleluya Señor sáname usted tomó medicina dile Señor yo he tomado medicina y no me hace nada de repente se fue al brujo por ignorancia Señor dile perdóname mío hasta el brujo Señor vido pero perdóname Señor y hoy día he venido que me sanes y usted me va a sanar o sea que orar es conversar con Dios pues ya y no se avergüence se abre la boca y se ora fuerte y ahí Dios lo va a sanar y si quieres derramar tus lágrimas llora delante Señor la oración con lágrimas es la oración que más rápido llega el Señor usted sabe el niño porque llora porque se pone a llorar el niño el bebito porque se pone a llorar porque es bien vivo ah no me hacen caso dice me pongo a llorar a ver ahí que no le hagan caso no le quieren dar teta se pone a llorar y la mamá toma toma mi hijito tu teta cállate por favor es bien vivo el niño aleluya y Dios dice que nosotros seamos como niños el niño usted no lo obedece usted se pone a llorar inmediatamente se pone a llorar y al ponerse a llorar le da pena si o no mi hijito está llorando no no toma toma mi hijito lo que necesitas y basado en eso a veces también se aprovecha que a mi ve porque ya lo sabe él sabe cuál es la clave cuál es la clave llorar dice aleluya yo tengo mis hijos ya gracias a Dios ya están ya aleluya ya están grandes pero cuáles niños eran tremendos su mamá le decía quédate acá hija hijo quédate acá ahorita regreso voy al mercado no llévame también no mira que voy rapidito acá se agarraba a llorar ya ya entonces apúrate te llevo ya sabía aleluya que a mi ve los niños son tremendos y entonces el niño sabe que la clave para que él reciba lo que él quiere es ponerse a llorar y ahí nosotros como el burro no sabemos nada aleluya y si nosotros lloramos delante de Dios es que el milagro va a venir rapidito me entienden Ezequías estaba enfermo y que hizo Ezequías lloró aleluya hay una alabanza que cantamos como Jeremías oraba y lloraba y Jehová le contestaba la petición que hacía una alabanza es que Jeremías hacía eso él oraba y lloraba y Jehová le contestaba la petición que hacía ¿me entienden? oiga usted repete no sabe pero la oración con lágrimas es la clave para llegar al Señor así sea un católico así sea una persona pecadora esa persona dobla rodillas y le pide con lágrimas esa oración llega Dios no lo soporta eso así sea un pecador aleluya ¿quién vive? y a su nombre ya levante su mano vamos a orar vamos a orar vamos a orar con fe levante su mano cierra tus ojos gloria 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 Dios todos orando todos orando una oración que se escuche que se escuche que se escuche gloria 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 Dios aleluya 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 gloria 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 Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, manda Señor fuego, manda fuego, méntame la fe, Señor, méntame la fe, Dios mío, perdona mis pecados, perdona mis errores, Señor. Perdóname, Dios mío. Límpiame, lávame, Señor. Ayúdame a orar con fe, creyendo, Señor. Todo lo que pidieres orando, creyendo que lo recibiréis os vendrá. Dios mío, ayuda, Padre, ayuda. Ayúdame a creer, Señor. Soy torpe, Señor. Soy sin entendimiento. Ayúdame, Señor. Aumenta mi fe. Soy tardo para creer. Dios mío, soy pobre la fe. Aumentame la fe, Señor. Aumentame la fe. Aumenta la fe a tu siervo. Aumenta la fe al día coronado, Señor. Gloria, gloria a Dios. Aumenta la fe a tu pueblo. Aumenta la fe a la iglesia. Aumenta la fe a los miembros, Señor, en este lugar. Aumenta la fe a los visitantes. Aumenta la fe a los enfermos, Señor. Ayúdanos a orar. Enséñanos a reclamar. Enséñanos a pedir. Gloria, gloria a Dios. Mi oración llegue a tu presencia. Mi oración llegue a ti, Señor. No elevo mi oración. Confiando en mi justicia, sino en tu grande amor, en tu grande misericordia. Sabiendo que tú eres bueno, Dios grande en amor y misericordia. Viva fuego, Señor. Quémalo, quémalo al diablo. Quémalo, demonio, Señor. Quema la brujería. Quema la hechicería. Quema, quema, quema. Confirma tu palabra, Señor. Confirma tu palabra, Dios mío. Gloria, gloria a Dios. Lo que hemos leído, San Marcos capítulo 3, que los espíritus inmundo salían dando grandes voces por la boca a la persona. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quema, 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 quema. Quema, Señor Jesús. Quémalo al diablo. Quémalo, quémalo. Gloria, gloria a Dios. 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 Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Quema, quema. Quema, Señor Jesús. Opera liberaciones. Opera milagros, sanidades. Hoy día, Dios mío, Gloria, Gloria, Gloria a Dios, estamos 30 de octubre del año 2024, quema, 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 quema Señor Jesús, oyente programa La Voz de Salvación, los demonios no pueden soportar, hoy día miércoles 30 de octubre del año 2024, Iglesia Pendebostara Cosecha, aquí en Cajamarca, Gloria a Dios, trae a esa mujer acá, los demonios comenzaron a desesperarse, salga demonio, por acá, por acá, salga demonio, escucha oyente, escucha, como los demonios se desesperan, en la Iglesia Pendebostara Cosecha, aquí en Cajamarca, escucha oyente, escuche, escuche el poder de Dios, a saliendo, a saliendo los demonios, a saliendo, gritando, gritando Satanás, está derrotado, está derrotado demonio, está vencido, salga, va por tierra, va por tierra, cae por tierra, cae por tierra demonio, aquí hay otra persona demoniada, salga, salga diablo, salga gritando, salga gritando, grita diablo, abre la boca de la mujer ahora, sale gritando, grita Satanás, va por tierra, cae por tierra, cae por tierra, cae por tierra, deja caer por tierra, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aquí hay otra persona, poseída con el diablo, salga demonio, gloria a Dios, salga, gloria a Dios, padre, grita demonio, estás derrotado, está vencido, cae por tierra, gloria, gloria a Dios, quema, quema, quema Señor Jesús, a saliendo, salga diablo, salga y llora, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, ponga la mano ahí, ponga la mano ahí, ponga la mano ahí, ponga la mano, va saliendo, han saliendo, han salido los demonios, han salido la brujería, han salido la hechicería, han salido la macumería, salga diablo, salga, a por tierra demonio, a por tierra brujería, a por tierra hechicería, el fuego te consume, salga diablo, salga demonio, salga gritando y llora, salga gritando, gloria, gloria a Dios, quema, 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 quema más Señor, quema más, quema más, quema más Señor Jesús, quema más Señor, manda más fuego, manda más fuego hiérele al diablo, hiérele a los demonios hiérele a los demonios, hiérele a los demonios Señor gloria, gloria a Dios quema, quema, quema quema Jesús, quema Jesús quema Jesús, quema Jesús quema Jesús, quema Jesús gloria, gloria a Dios confirma, confirma tu palabra San Marcos capítulo 3 ahí habla la Biblia que mi Señor Jesús hace gritar a los demonios los demonios querían postrar a tu piel y gritaba dando grandes voces quema Jesús, quema tú no has cambiado Señor tú eres el mismo Dios de ayer el mismo Dios de hoy por los siglos de los siglos quema Jesús, quema, quema, quema quema Jesús, quema Jesús quema, gloria, gloria a Dios sale de esa mujer sale de su estómago, sale de su cuerpo salga el demonio, salga gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios oro por toda la persona por todas las personas que han venido por todas las personas que han venido aquí quema Jesús, quema Jesús quema Jesús sánalo bendito Dios para que tu nombre sea glorificado para que tu nombre sea enaltecido sánalo Señor sánalo Dios mío gloria, gloria a Dios como en el tiempo de Pedro como en el tiempo de Pablo sánalo Sanfermo Señor como en el tiempo del diácono Felipe allá en Samaria Señor sánalo Sanfermo Dios mío gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios tu palabra dice en Hechos capítulo 8 versos 4 pero los que iban gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya pero Felipe descendió a Samaria predicando el Evangelio de Cristo aleluya, aleluya y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe viendo y oyendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritu del mundo salían gritando por la boca de la persona muchos paralíticos y cojo eran sanados así que había grande gozo en aquella ciudad y eran Dios mío y la gente se arrepentía y eran bautizados hombres y mujeres para la gloria tuya gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios quema, quema, quema Señor Jesús quémalo Señor Jesús quema, quema, quema quema al diablo, quema gloria, gloria a Dios libera, libera Señor, libera desaparezca el cáncer desaparezca la hernia desaparezca los tumores desaparezca los dolores desaparezca gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios sana Dios mío, sana sana Señor por tu se haga fuimos sanados fuimos curados Señor gloria, gloria a Dios oro Señor ahí por el hermano que está ahí postrado en esa silla de ruedas levántalo Señor perdónalo su pecado sánalo Señor sánalo por tu se haga fuimos sanados ten misericordia ten piedad Dios mío y hemos sido castigados basta ya Dios mío calma tu hilo Señor y sánalo Dios mío la gloria a la honra para ti gracias Padre gracias Hijo gracias gracias Espíritu Santo de Dios gracias Señor amén amén Señor Jesús aleluya bendito sea Dios mira como la gente como queda mira esa mujer ahí mira como ve la mano son brujerías son demonios por eso que la gente toma medicina y no le hace nada y usted también de repente toma medicina y no le hace nada si o no son demonios y el demonio no sale con medicina el demonio sale con galluno y oración en el nombre de Jesús donde en un lugar donde se busca con respeto a Dios ya porque hay mucha gente que habla de Dios pero Dios no los escucha la Biblia dice que Dios no escucha a los pecadores escuchó como el demonio salió gritando terrible esa mujer así el demonio grita y eso está acá en la Biblia usted puede leer en Hechos capítulo 8 versos 4 en adelante ahí está San Marcos capítulo 3 en el verso 21 hemos leído aleluya quien vive San Marcos capítulo 3 versos 11 San Marcos capítulo 1 verso 21 muchos pasajes más que la Biblia nos habla aleluya sino que la gente no lee la Biblia y si no lee la Biblia como va a saber me entienden gloria a Jesús quien vive y a su nombre ya le estaba ahí hablando que la Biblia habla del IVA no porque porque así está escrito ahí me entienden y esa es la ciudad ahorita donde Israel lo está atacando bombardeando anteriormente atacó bombardeó a la capital ahora está bombardeando a Tiro y a Sidón y eso está en la Biblia que Tiro y Sidón por su pecado van a ser consumidos con con fuego claro que uno puede pensar que de repente alguien se va a prender un fósforo por ahí y va a consumir no no que en ese bombardeo ahí ahí sale fuego y es consumido y ahí está para la Biblia que a mi ve pero cuando llegamos a entender cuando usted lee la Biblia dice la palabra de Dios que la persona estando sobre sus pies su carne se va a corromper su lengua se le va a deshacer se acuétan aleluya y eso va a ser cuando gloria al Señor este comiencen a atacar con las bombas nucleares eso va a ser aleluya quien vive bendito sea Dios y por una parte decir no hay que orar que no acontezca no podemos hacer eso porque está escrito en la palabra de Dios y la palabra de Dios se va a cumplir aunque nosotros no queramos porque es palabra de Dios la palabra de Dios se cumple al pie la letra aunque usted y yo no queramos me está escuchando quien vive aleluya la Biblia habla que Dios va a venir o el Señor Jesús va a venir y va a levantar su iglesia en un abrir y cerrar de ojos y usted cree que va a ser así o no se va a cumplir y la gente que se quedó va a pasar por una gran tribulación donde el anticristo los va a perseguir para marcar con el 666 y eso todo ya está allá sino que todavía no se da porque todavía la iglesia de Cristo no es arrebatada primero la iglesia de Cristo va a ser arrebatada y luego va a manifestarse el anticristo por cuantos años por 7 años por 3 años y medio lo va a apoyar a la gente y la gente se va a alegrar a los 3 años y medio el anticristo se va a botar su careta su máscara y va a decir yo soy el diablo andemí se rindieron y ahora andemí tendrán que adorarme ahí la gente va a lamentar pero que sobre que los engañó ya ahora y si usted es valiente no se deja marcar que va a hacer el anticristo le va a cortar el cuello pero se salva ya entonces ahí también puede salvarse pero decapitado pero si es cobarde que se va a dejar perdón que va a soportar eso se va a dejar y le van a marcar y lamentablemente su alma al infierno ya entonces pasa los 7 años ahí va a venir los juicios de Dios o cuando pasa 3 años y me van a caer los juicios de Dios me está escuchando que a mi ve a su nombre al final de los 7 años aleluya va a acontecer va a acontecer algo donde el diablo va a ser preso me entienden va a ser preso y el falso el falso profeta y el anticristo va a ser lanzado en el agua de fuego y el diablo va a ser preso por cuánto tiempo por mil años ya mil años va a estar preso el diablo una vez que se cumple los mil años Satanás otra vez va a ser suelto y el diablo que va a hacer con la gente va a salir furioso y va a reunir a toda la gente de la tierra y va a decir vamos a pelear contra Dios bien burro el diablo si o no sabe que va a perder que él no puede luchar contra Dios y sigue insistiendo igual que Irán Irán mira los aviones de Israel han entrado se han paseado en territorio iraní y han hecho lo que quiere y han bombardeado aleluya y siguen haciéndole guerra a Israel con eso yo dije para su recuerdo ya para que se queden quietitos y respeten a Israel dirían no 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 con esto no puedo pero no pues otra vez desafía aleluya quien vive me entiendes el diablo es terco el diablo es bruto el diablo es un tonto y los que le sirven también son igualitos aleluya quien vive si el diablo fuera inteligente ya supiera no yo no puedo pelear contra Dios no no él me ha derrotado ya no podré vencerlo se queda tranquilo no va a quedar tranquilo sigue luchando aleluya y así son la gente que le sirve al diablo me entienden no y a Irán que dice el presidente Irán que dice tiene como 84 años creo un viejito está con cáncer dice y quiere seguir peleando ya no puede ni moverse pero pero que dice preferible que lo maten dice que quiere morir necio y ahí se cumple la palabra de Dios dice al necio así le metan un mortero como dice ya me olvidé así le den con un pisón de trigo no se apartan de su necio al necio así le metan un mortero y ahí le den con un pisón de trigo y le den duro y no se apartan no se desean y quien es ese necio sabes quien es ese necio el diablo el diablo es ese necio aleluya no el cristiano no usted ya le dice hermano estás mal ya no haga lo malo arrepiéntete gracias a Dios me arrepiento la mujer no se ponga pantalón ni más intente ponerse pantalón sabes que es malo pero la necia no pues más se le digan estás mal sigue igualito necia y el nombre de su demonio necio salga sale de vos ese cuerpo sale de vos ese cuerpo sale de vos Dios aleluya están libres aplausos contentos para Jesús abra abra sus ojos abra sus ojos levántese aleluya hoy algunos se han quedado como muertos casi me asusta la señora a la cuenta muerta se ha quedado aleluya casi le digo Manuel se ha muerto la señora aleluya no acá no se mueren pero igualito acontecía anteriormente cuando Jesús reprendió el demonio que estaba el muchacho el muchacho como quedó como muerto y que dijo la gente se murió lo mató ahora si tiene que pagar este aleluya Jesús tomó la mano la levantó la levantó y el muchacho sano y curado acérquese más adelante camine 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 no se asusten levante su mano levante su mano diez juntos conmigo señor Jesús señor Jesús tú eres mi salvador tú eres mi redentor tú eres el que me das la vida la salud las bendiciones cada día tú eres señor Jesús y te doy la gloria la honra la alabanza y en esta hora confirma el milagro en mi cuerpo desaparece toda enfermedad toda dolencia desaparezca de mi cuerpo señor Jesús confírmalo en el nombre de Jesús salga las enfermedades salga la dolencia salga la brujería salga la hechicería salga la maconvería salga toda enfermedad salga las plagas cúbrenos con tus plumas ponenos debajo de tus alas y estaremos seguros señor gracias mi Dios amén aplauso contento para Jesús alábale alábale al señor alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra salmo 121 gloria al señor busque su enfermedad busque su valencia a ver busque la señora busque usted que cayó poseída busque señora busque a ver como están se sanaron ya no duele ya no duele se adormecimiento va a pasar acérquese a dar testimonio quien quiere dar testimonio acérquese acá a ver la señora como está se sanó si se sanó acérquese acá venga venga señora cálmate ya no lloren acérquese acá su nombre María Isabel Valiente Terrones cuenta el milagro que acaba de recibir esta voz hoy día miércoles 30 de octubre del año 2024 de que el señor Jesús le sanó señora yo tengo cáncer al útero cáncer al útero y dice que ya estoy en cuarta me ha dicho el doctor que ya no cáncer en cuarto grado en el útero y el doctor que le dijo he operado de los dos riñones estoy con las dos ondas ¿estás con sonda? sí el dijo el doctor que ya no no puede hacer nada no ya no tenías algún dolor señora sí bastante dolor y vení parte vaginal ya ahorita no tengo ahí camina por ahí camina hace la prueba señora levanta la mano si es posible camina 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 por ahí camina venga para acá venga para acá regresa aplauso con texto para Jesús la señora tenía cáncer en cuarto grado el doctor le dijo que ya no podía hacer nada gloria a Jesús acérquese señora acá ahorita como está hay dolor en su cuerpo no ya no duele no nada era mucho dolor sí bastante dolor llega el momento de la oración me he sanado me he dormido ya está sana estaba tomando ocho pastillas o diez pastillas para el dolor me endormecía para que le adormezca nada más y si no tomaba esas pastillas ni de día ni de noche gloria a Jesús seis ocho pastillas diario tomaba la mujer para el dolor aleluya porque era un dolor insoportable pero ahorita no tiene dolor señora porque lloras con alegría que el señor me ha operado ya no hay dolor no ya no duele aplauso con texto para Jesús tiene razón la señora de llorar gracias Dios mío gracias señor con justa razón dice tu palabra porque no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios hasta de mí me da ganas de derramar milagrimos tremendo milagro sí o no póngase a pensar como alguien dijo póngase en mis zapatos usted supusiera zapatos a la señora que le diga una noticia tienes cáncer en cuarto grado que es lo que pensaría usted ya fui hasta acá nomás aleluya bueno fuera que te muriera pero a veces la persona no se muere así está sufriendo tomaba seis ocho pastillas diario para el dolor aleluya y así se vino hoy día mucho dolor pero ahorita no hay dolor el señor la libertó y Dios la sanó señora estás contenta sigue adelante ya abrázate el señor ya no lo sueltes ahora cómprate una biblia ahí en tu casa siéntate un momento lee la biblia ya medita ya si no sabes leer la radio escucha la radio ya o trate de congregarte vamos a seguir orando por usted ya yo lo bendiga su nombre María Isabel de Magdalena primera vez yo lo bendiga aplauso contento para Jesús aleluya Cristo vive aplauso contento para Jesús todos todos hagan palmas a ver todos todos alabando al señor gloria a Dios su nombre señora María Felista ya se sanó hoy día miércoles 30 de octubre del año 2024 de que el señor jesús le sanó tenía una dolencia todito mis manos se endormecían mis pies todo mi cuerpo se ha sentido como si no comiera y estaba bien débil a las justas mi corazón se agitaba no podía ir caminar pero ahorita lo siento a las justas llegó acá si porque no podía ir caminar me daba mareos mi corazón se agitaba y ahorita ahorita estoy tranquilo mi pecho ya no me dolió ya no hay agitación ya no hay a mi pecho ya puede caminar ya mi pie también un poco se soltó todo endormecido todo quien hizo el milagro Cristo en que iglesia la iglesia pentecostal la cosecha Dios le bendiga señora siga adelante siga viniendo aplauso contento para Jesús ahí venga usted su nombre Daniel ya se sanó si ya me he pasado la ley tenía un dolor de cintura por acá los huesos y problemas para orinar pero ya me tranquilizo ya ya no hay dolor ya no tengo nada quien lo sanó Cristo Jesús en la iglesia pentecostal la cosecha día miércoles 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 30 de octubre en la iglesia pentecostal la cosecha aquí en Cajamarca Pariamarca va aplauso contento para Jesús alábale alábale bendito sea Dios acérquese la que sigue su nombre María Angélica habla más fuerte ya se sanó hoy día miércoles 30 de octubre del año 2024 llegando a la iglesia pentecostal la cosecha aquí en Cajamarca de que sanó tenía me dijo el doctor que tenía hernia estoy mal a la columna tenía astrosis me dolían mucho los huesos la espalda el cerebro todo así le dijo el doctor cuánto tiempo así señora ya estoy años acércate acércate para poder conversar ya estoy años ya pero el doctor mido recién este año en el mes hemos orado ahorita después que hemos orado cómo estás ya estoy mejor ya la columna todavía le duele poquito la columna izquierda de que se sanó de la hernia de la tenía hernia columna y astrosis en los huesos me dijo que tenía una complicación el hígado quien hizo el milagro Cristo Jesús yo le bendiga aplauso contento vale señor Jesús regrese a su lugar acérquese acérquese aleluya su nombre es licieza poco más acérquese acérquese su nombre es licieza y hace esa nombre si me dolía todo mi cuerpo mi cabeza mi cerebro mi brazo pero está solo adormecido nada más ya no tengo se quedó adormecido es obra del Espíritu Santo es igualito cuando usted va al doctor aleluya el doctor que cosa hace para operar le pone una anestesia y para que usted no tenga dolor ya le han anestesia el doctor le corta no siente nada la persona porque está anestesiado algo así es el señor ha operado su brazo ya no hay dolor se ha quedado adormecido dice ese adormecimiento va a desaparecer lo importante que su cuerpo ya no duele el milagro ya fue hecho en su vida Dios le sanó está contenta sí contenta alegre que Dios me ha sanado ¿quién lo sanó? Dios ¿en qué iglesia? la pentecostal la cosecha Dios le bendiga señora siga viniendo ya aplauso contento para Jesús su nombre acércate acércate acá ya se sanó todavía a que le hago una oración pues todavía no te sanas que te haga una oración acércate acá acércate acá ¿a quién se sanó? su nombre Katia Nayeli Guay Guamán ya se sanó estamos hoy día miércoles 30 de octubre del año 2024 ¿de qué sanó? a mí me dolía la cabeza me dolía el brazo pero ahora solamente estoy endormecido ¿cuánto tiempo así? tres días ¿estabas desesperada? sí porque me repitió mi enfermedad hace años que tenía y me desmayaba hace años ha estado sufriendo así y hace tres días que te repitió aleluya era terrible amén ya hemos orado por usted ahorita ¿cómo está? mucho mejor ya no me duele la cabeza solo el brazo que está endormecido ese endormecimiento también le va a pasar igualito te doy la señora pero dolor ya no hay no dolor en su cabeza ya no hay ¿quién hizo el milagro? el señor Jesús el señor Jesús en la iglesia Pétego está la cosecha yo lo bendía yo le bendía por su testimonio la gloria y la honra para el señor Jesús hay que con quien más conversamos su nombre María Faustina ya se sanó usted ya me sanía ¿de qué? mi adolescencia como una niebla vino me tapó no me acuerdo nada nada ¿cuándo? el 4 de octubre el 4 de octubre esa experiencia tuvo y desde ahí comenzó y desde ahí comenzó a quedó enferma enferma y me han querido mis hijos traerlo a mi a la iglesia si fue al hospital yo no he querido Dios me va a operar yo estoy con Dios ¿pero qué le dolía? todito el cuerpo todo el cuerpo no me ha dejado todito el cuerpo solamente puro agua haciendo esfuerzo el lunes y venido hemos orado por usted ¿cómo está ahora? hoy estoy tranquilo ya gracias a Dios Dios ya me operó Dios ya me sanó aplauso contento precioso Jesús aleluya bendito sea Dios ahí nomás ya otro día de antestimodio ahí nomás gloria al señor aleluya bendito sea Dios nos ponemos de pie vamos a hacer la última oración aleluya